Puedes deslizar tu cuerpo y oír Y puedes crear mundos paralelos ¿Crees justificar tu presencia aquí? ¿Prefieres callar silencio mortal? Pasos infinitos te alejan de mí Y nadie sabrá toda la verdad ¿Quieres entender por qué estás así? ¿Intentas gritar? Nadie lo escucha Y nos quedamos al final Solanos Ni lo podemos evitar Aquí Y nos quedamos al final Solanos Voy a matar el tiempo Y crear un nuevo lugar Y crear un lugar No No Pero No 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 Gracias por ver el video. Y nos quedamos al fiscal solos, no lo podemos evitar así. Y nos quedamos al final. Y nos quedamos al final. Y nos quedamos al final.